Para los devotos de los quesos, esta nota es especial. Estuvimos en Queso San José conversando con Fabián Mood sobre las novedades para el 2022 y agradecemos por supuesto este obsequio especial que le regaló a Semanario. Aquí tenemos el placer de nuevamente estar con Fabián Mood de Queso San José. ¿Cómo estás Fabi? Muy bien, cumpliendo justo hace 10 días, 15 años desde que empezamos con este emprendimiento que fue algo que no lo esperábamos que íbamos a hacer lo que estábamos haciendo y bueno, un balance muy bueno después de 15 años, la verdad que estos dos últimos años de pandemia que fueron difíciles, pero se sobrellevó y muy bien, implementando otro sistema de venta dado que ya que somos productores, mucha venta directa de fábrica, eso nos hizo levantar mucho la venta. Queso San José es una elaboración marplatense que cuenta sobre todo con materias primas de excelente calidad y los mejores precios de la ciudad de Mar del Plata. Esto llevó también a que ustedes, Fabi, trabajen de manera ininterrumpida. Sí, así es, porque nosotros del tema de pandemia nunca cortamos, del día cero al día de hoy. Al contrario, se levantó mucho la venta, trabajamos muy bien y bueno, estamos bien. Eso siempre, bueno, agradecido a los clientes, proveedores, amigos y acá estamos. Y ahora justo hace tres días empezamos con un nuevo proyecto, falta un tema de habilitación de cenaza, vamos a empezar a exportar vía Miami y Miami-Panamá, Bocas del Toro, dos pales cada 20 días de proboleta. Perfecto, excelente noticia. Bueno, y para todos los marplatenses, un orgullo, por supuesto. Se viene el verano y la pizza es la vedette, entonces tienen que venir aquí a buscar la mejor muzarella, por supuesto. Así es, ese es el fuerte nuestro, la musa. Y bueno, esperando, estamos con buen stock de mercadería como para enfrentar el verano y poderles cumplir a todos los clientes que son los que nos dan de comer durante todo el año para que no les falte mercadería y no tengan que estar esperando a veces que nos han bancado mucho en estos tiempos. Pero este año estamos con un buen stock de mercadería. Bueno, entonces, Fabi, es un buen momento, me parece, para agradecerle a todos aquellos que confiaron en ustedes durante este año tan difícil y agradecimientos en general. Sí, sobre todo agradecimientos a clientes, proveedores, amigos, clientes, que están todos el año apoyándonos para todo, para lo que sea. Colegas, la verdad que en estos 15 años que estamos con esto, muy bueno, la verdad que muy bueno. Y sobre todo a la cooperativa Nuevo Amanecer, que desde que ellos empezaron, nos hemos ayudado muchísimo y la verdad que es una barbaridad. Bueno, y los esperamos a todos aquí, entonces, a conocer Queso San José y, por supuesto, la fidelidad que tenemos de todos aquellos que los conocen ya hace tantos años. Correcto, así es. Los esperamos en el Verti 6135. Y bueno, el que venga y nombre de que escuchó la nota, lástima que no tenemos para mostrarle acá el vinito que hicimos de obsequio con el logo nuestro para regalarle a los clientes, proveedores y amigos. Pero lo pueden ver en las redes sociales. Así es, como ustedes se encargan junto a Darío de subirlo. Perfecto, bueno, muchísimas gracias siempre por confiar en Semanario Fabi y bueno, los esperamos a todos aquí y un saludo para estas fiestas. Dale, muchas gracias y bueno, vengan cuando les guste. Un beso. Quesos San José, fábrica netamente marplatense, con una línea de lácteos bajo intensivos controles de calidad. Ofrecemos productos de excelencia. Quesos San José, elaboración marplatense, una empresa de Lácteos Mood, Sociedad Anónima. San José, conózcanos. Estamos en el Verti 6135 0223 477 1875.